Matinal 21 de Abril Ayudar sin generar dependencia Así dice el Señor, Maldito el hombre que en el hombre confía, Y hace de la carne su fortaleza, Y del Señor se aparta su corazón, Jeremías capítulo 17 versículo 5 Dos viajeros se cruzaron en el camino, Y se sentaron a conversar, De pronto uno dijo, Estoy tan cansado, Que no sé si podré llegar a mi destino, Bueno, ambos vamos al mismo lugar, Reposó el otro, ¿Sabes cuánto falta para llegar? Veinte kilómetros, Tengo una idea genial, propuso, Caminemos diez kilómetros cada uno, ¿Qué idea tan genial? Es como pensar que puede otra persona vivir mi fe por mí, Indicarme qué creer, O qué hacer en el caminar cristiano, Nuestros hermanos y hermanas en la fe, Pueden acompañarnos en la vida, Compartir con nosotros el mensaje, Ayudarnos a ir a la Biblia por nosotros mismos, Y todo eso es de gran valor, Pero no podemos depender de nadie, Ni pedirle a nadie que sea conciencia nuestra, Nadie puede caminar por nosotros nuestros propios trayectos, Es mejor confiar en el Señor, Que confiar en grandes hombres, Salmos capítulo 118 versículo 9, Dice la Biblia, Porque por muy grande que sean esas personas, Son seres humanos, No hemos de depender de nadie que no sea el Señor, En todo su trato con los seres humanos, Reconoce el principio de la responsabilidad personal, Desea asociar lo humano con lo divino, Para que los hombres se transformen en la imagen divina, Satanás procura frustrar este propósito, Y se esfuerza en alentar a los hombres, A depender de los hombres, Cuando las mentes se desvían de Dios, El tentador puede someterlas a su gobierno, Y dominar a la humanidad, Dependan plenamente de Dios, Si obran de otro modo, Les conviene detenerse, Mente, carácter y personalidad, Este me parece un buen momento, Para que nos detengamos y reconsideremos, No sea que estemos fomentando la dinámica, De la dependencia interpersonal, No sea que estemos depositando en otra persona, Lo que solo nos corresponde a nosotros, No podemos depender de ningún ser finito, Para ser guiados, La roca de la fe, Es la presencia viva de Cristo en la iglesia, De ella puede depender el más débil, Y lo que se creen los más fuertes, Resultarán los más débiles, A menos que hagan de Cristo su eficiencia, No quiere decir que no nos ayudemos unos a otros, Sino que la verdadera ayuda, Siempre implicará, Invitarnos a ir a Cristo personalmente, No pongan su confianza en el hombre, Importantes, Es simple hombres que no pueden salvar, Salmos capítulo 146 versículo 3, Esto es nuestro matinal del 21 de abril, Esperando que te ayude a ti, Como nos está ayudando a nosotros, Bonito y bendecido día para ti, Y gracias por hacer de Sistema de Cambio, Parte de tu crecimiento, ¡Gracias!